La superintendencia como entidad encargada de velar por el cumplimiento del pago de los impuestos realizó un recorrido por varios establecimientos de la ciudad en compañía de la Cámara de Comercio para verificar que comerciantes han realizado el pago de su matrícula mercantil. El pasado 25 de abril la superintendencia de Industria y Comercio estuvo realizando en la ciudad de Buenaventura la visita de inspección de los establecimientos de comercio que estuviesen matriculados en el registro mercantil de igual forma a aquellos comerciantes que a la fecha no habían realizado la renovación de esta matrícula. A través de la visita que realizan le da a conocer a los comerciantes cuáles son las normas a seguir para tener su negocio matriculado. Así es, del 25 al 28 de abril se estuvieron realizando estas visitas desde la Comuna 12 hasta el centro de la ciudad. En total se levantaron 90 actas a aquellos comerciantes que no habían realizado su respectiva matrícula o no estaban al día con este trámite legal. Los comerciantes que no se pongan al día con su matrícula mercantil tendrán sanciones hasta de 17 salarios mínimos. Gracias. Gracias.